¿Cómo están? Muy buenos días. Me da, como siempre, muchísimo gusto que nos acompañen. ¿Ustedes alguna vez han usado un filtro para mejorar una foto y compartirla luego en redes sociales? Yo sí. Y también muchísimos jóvenes. El tema es que hay quienes buscan llevar esos cambios, que en una foto son muy sencillas, a la realidad, a través de una cirugía plástica. Y esto, desde luego, tiene consecuencias. Miren qué historia. Ana Paula tiene 16 años. Estudia la preparatoria y ama la estética. Y así lo refleja en sus fotografías. Piensa dedicarse a ello de manera profesional. Casi siempre cuando hago sesiones, me dicen como, cuando las edites, me arreglas esto, me haces más delgada la cara, me quitas los... o sea, me haces más delgada. Y muchas cosas, y no se me hace que sea tan necesario. Y ese gusto por la estética también lo refleja en su físico. Hace tres años, estaba en un viaje en carretera, muy largo, y me estaba tomando fotos porque me aburrí. Y me di cuenta de que mi nariz está, o sea, muy fea. Y como que a mí me di cuenta de que no me gustaba. Y me quería operar, pero estaba muy chiquita. Y me dijeron que a los 15, y luego me dijeron que hasta los 16. Hace tres meses, Ana Paula fue intervenida de una cirugía estética y funcional de la nariz. La vi que ha desviado el diagnóstico médico, cuestión de seguridad y autoestima, sus razones. Mucha inseguridad, porque a veces que salía, me decían como, pareces bruja. O sea, sí estaba feo, porque mi nariz era muy grande, y en general de perfil, o sea, arruinaba todo. Todo el mundo era como, si tuviera la nariz bonita, se vería muchísimo mejor. La asociación estadounidense de cirujanos plásticos, ASPS por sus siglas en inglés, asegura que en promedio cada año se realizan 60 mil operaciones estéticas en pacientes entre 13 y 19 años de edad. Entre las más comunes están, aumento o reducción de senos, cirugía de nariz, cirugía de orejas, liposucción. Además, un reciente estudio de la Academia Estadounidense de Cirugía Facial, Plástica y Reconstructiva indica que en el 2017, el 55% de los cirujanos plásticos faciales vio pacientes que querían operarse para verse mejor en sus selfies, en comparación con apenas el 13% en 2013. La mayoría eran pacientes menores de 30 años de edad. Arely Melo, Al Aire con Paola.